Hola, hola. ¿Qué haces? Estoy jugando. ¿Y a qué juegas? No sé. Ah, vale. ¿Puedo jugar contigo? Vale. ¿Quieres ser mi amigo? Hola. Yo soy Mario. Y yo soy Dane. Y nos conocimos hace 20 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga española. Aquí estamos, sí, tirando de la casa. Represent. Bueno, tirando de mi casa. De tu casa. Tú no. Fuera. Qué feo, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la economía? ¿Mal porque solo tienes una gorra o cómo es esto? ¿Por qué no te pones otra gorra? Pues la que tenía ahí, literalmente la dejé al lado de mi puerta. Pero sabiendo que íbamos a grabar y que hablamos de tu gorra en el pasado episodio, podías tener la mínima... Whatever, bro. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Bien. Es que voy mal de pelo otra vez. ¿Vas mal de pelo? Ha llegado esa época. Te creces demasiado rápido. Te creces muy rápido. Y tengo mucho pelo. Es como... Siempre que voy me dicen, oh, tienes mucho pelo, amigo. Y yo, vale. Tienes que ir a talar. Sí, sí, sí. Igual me hago... No. O sea, la última vez amenacé con hacerme algo distinto y luego volví con lo mismo. Te vas a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Me parece bien. ¿Me quieres cortar el pelo? ¿Tú sabes cortar pelo? Yo rapo a mi hermana. Cuando se rapa. Pues paso de que me rapes. Cuando no, no. Si no, sería... Sería muy feo. Durmiendo, tío. Sería muy feo. Como los pranks. Eso no es un prank. Eso no es un prank, no. Otro prank de... Prometemos no... No, claro, sí. No te preocupes. No te rapto ni te rapo. Wow. Las barras de Dane, ¿eh? Ey, no te rapo ni te rapto. Bueno, ahí lo dejamos. Lo dejamos aquí. Otro día hacemos freestyle episode. No, yo creo que no. Oye, he entrado y te he pillado. ¿Me has pillado? Te he pillado un poco haciendo de influencer. Ah, bueno. He entrado y he dicho, no, perdón, espera, no me hables. No, estoy haciendo un post. Sí, más o menos era eso. Sí, sí. Más o menos estaba así. ¿Qué pasa, tío? Siéntate, cállate, me has dicho. Sí, tenía que subir una cosita. Unas cositas. Sí, nada, pues tenía una campaña con una marca de perfumes. Y tenía que subir unos stories. Y me has pillado y estaba subiéndolo. Y entonces no sería la primera vez que, o sea, cuando te contratan para hacer un post o para hacer una campaña o lo que sea, te dicen, vale, tienes que decir esto, el vídeo o la foto tiene que ser de tal manera, lo envías, te lo aceptan o no. Y si te lo aceptan, luego te dicen, vale, pues tienes que poner este tipo de hashtags, poner esta mención, poner esta música de fondo, lo que sea. Y no sería la primera vez que he tenido que subir un story tres veces. Sí. Tres veces, tío. Sí. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, cuando lo estoy escribiendo, odio oírme de fondo. Entonces, a veces, silencio el vídeo, mientras estoy escribiendo, pum, lo posteo. Y nada más darle a postear, digo, joder, no. Entonces me meto, lo borro. Entonces ahí ya, teli, teli, teli. Entonces, claro, mientras está subiendo no lo puedo borrar, entonces estoy mirándolo. Que es una putada, por cierto. Pum, lo borro, le vuelvo a meter, me pasa otra vez lo mismo. Y la segunda vez digo, pero soy tonto. Y sí, entonces sí, necesito un poco de silencio. Tengo muchas preguntas. ¿Muchas preguntas? Muchas preguntas. A ver, porque... ¿Quieres una masterclass de influencers? Ey, no estaría mal. Sí, vale. Venga, para ti. Solo para mí. No para los... Para ti. O sea, me estás poniendo... O sea, es el mayor reto de mi carrera. O sea, es the last dance de las masterclass. Apertúna, ¿cuántos postes tienes? Tres. Igual, igual tres. Vale. O sea, tengo que... Vale. Cuatro como mucho. Pero tú quieres ser influencer. Lo primero de todo, tiene... ¿Hay algo dentro de ti, un pequeño Dane, que está ahí en Washington? No hables de mi pequeño Dane. No, o sea... Me gusta que el antes de la diferencia es para el target de TikTok, ¿no? Claro, justo. Está la gente que ha leído y la gente que no. Si quiero ser influencer. O sea, yo creo que de cierta manera todo el mundo quiere ser influencer, pero es como no quiero ser... No. No quiero... Sí, déjame desarrollar mi idea, weón. No, y estoy en contra. No, o sea... A todo el mundo le gusta que la gente le haga caso. Sí, no sé por qué te ríes. ¿Por qué? Es como... O sea, si tú le dices a un amigo, oye... ¿Qué es un influencer? Gente que necesita casito. Gente que se quiere... ¡Puta, lo has dicho tú! No, lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Yo he dicho que... No, no, yo estoy desarrollando una idea que es... A mayor o menor medida, a la gente le gusta que le hagan caso, que dar consejos y que la gente los escuche y los tome en serio. Todo grupo de amigos... A ver, te lo pongo así. Todo grupo de amigos, hay alguien como que encuentra música nueva y que mola y se la este tío controla, ¿vale? Si te hace una recomendación, este tío va a ser buena, ¿no? Ya. Todo el mundo tiene amigos que es como, tío, tienes que ver una serie, no la voy a ver. ¿Por qué no? Porque tú me la estás diciendo. Y sé que tu gusto es una puta mierda. Vale, yo tengo un amigo... Vale. No voy a decir su nombre, pero él sabe quién es y lo está viendo, sabe exactamente quién es que dice, oye, tío, hay una nueva serie, tienes que... No, ahí. Hasta ahí. Pero tengo otros amigos que me dicen, tío, vi una serie el otro día que me gustó mucho, saco el móvil y me la apunto. Vale. Vale. Eso mola. O sea, todo el mundo tiene un amigo o amigo que es como, va comprando ropa y dice, no, esto sí que mola. Creo que se ha entendido tu punto. Vale, sí. Creo que no hace falta hablar de todos. Hay gente que deportes, le dice... Que hace comida. Entonces yo creo que sí como todo el mundo, o bueno, digo todo el mundo, seguramente no sea todo el mundo, pero una gran mayoría... Vale, pero a ti te gustaría tener una opinión leída y opinión de algo para poder transmitirlo o únicamente tener número en redes sociales. Espera. A la primera, no. Vale. Porque se requiere trabajo. No, no, no. No solo por eso. Porque no tengo como... No soy el tipo de persona que es como... Tengo opiniones súper fuertes de ciertas cosas y esto es lo que es. No es cierto. ¿Perdón? No es cierto. Ah, bueno. No sé. De la NBA. De la NBA. Del fantasy. Bueno, pero esas cosas de la NBA. Pero de cosas que te gustan, lo tienes muy claro. Pero me da igual que la gente es como... Bueno, me gusta que mis amigos sepan que yo soy el mejor en el juego. Y entonces la psicología es como, te voy a ganar y ya está. Vale. Pero no me importa como que el mundo tiene que saber que yo soy el que más sé de tal cosa y si yo digo una cosa, ese va a ser... Eso me da un poco igual. Tener números en Instagram o en redes sociales, sí. Porque luego eso es cualquier cosa que tú quieras sacar adelante. Un proyecto o lo que fuera, es más fácil. Y como ya tienes un público, tienes un seguimiento. Vale. Y creo que dije uno de los primeros episodios hace muchas semanas, que sí que me haría ilusión como sacar música y tener un seguimiento porque a la gente como que le llegue la música que hago y le guste. Y es como, joder, o sea, conecto con tu música y tal. Pero tú no haces música. Últimamente no. Últimamente no, pero sí es algo que... Sería como la primera condición. Sí. O, a ver, me hace muchísima ilusión que la gente siga el podcast. Ya de por sí. Vale. Que crezcan los números del podcast. Es como que, a la gente le está gustando, lo hacemos y es como, eso guay. Vale. Pero ser influencer de en plan, bueno chicos... Te voy a hacer una masterclass de verdad. Te voy a hacer una masterclass de verdad. Como que no va conmigo. Entonces tú querrías que, por ejemplo, el potas. El potas. El potas. ¿Quién es el potas, tío? El podcast lo peta y yo junto a los dos. Entonces tú quieres que el podcast lo pete. Entonces, inevitablemente, tú ganas seguidores siendo tú, sin hacer nada más. Solo que eres como una celebridad que no es como un influencer. Es como una celebridad que tienes números porque es conocido por otra cosa. Y eventualmente, pues, te pueden llegar trabajos o puedes decir, oye, mira, pues, trabajo con esta compañía y me gustaría compartirlo. Eso te mola más, ¿no? Sí. Ese es como más tu rollo. Y me gustaría trabajar con una compañía o una marca como que, en realidad, use y me flipe. Ese es el sueño de todos. Sí. Pero es que tengo muchas cosas que preguntarte. Tranquilo, tranquilo. Entonces, ese tipo de influencer es un poco lo que me considero yo también. O sea, yo no me considero un influencer como tal porque creo que para ser un influencer hace falta tener no un nicho, sino un tipo de contenido. ¿Sabes? Por algo. Yo, los influencers que sigo son porque hacen una cosa que me gusta. Y el resto no me importa una mierda. Claro. ¿Sabes? A mí me gusta. Yo sigo a un tío que hace unos vídeos preciosos haciendo café y lo que me gusta es eso. Y entonces, cuando recomienda tipos de café, cuando recomienda tipos de maquinaria de café. Claro. Otro que cocina todo a baja temperatura. Y yo le sigo y tiene un montón de seguidores y hace experimentos y tal, 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 tal. En cuanto se sale de ahí, cuando me enseña a su mujer, me la suda. ¿Sabes? Entonces, yo no tengo eso. O sea, yo creo que los números que tengo vienen de que la televisión, de gente que le gusta el podcast, sorprendentemente, que sí que creía que no había ninguno, pero lo hay, y del piano. Gente que dice, ah, pues es que me gusta Mario como figura. ¿Sabes? Como lo que sea, entonces a veces pues me gusta esto que veo y a veces pues sube otra cosa que no me interesa, pero tal, ¿sabes? Entonces, si tú quieres ser eso, te puedo enseñar porque es lo que a mí me gustaría ser. Claro, yo no me veo en plan, mira, sillas de oficina, la silla que uso yo, eso. No. A ver, he elegido algo muy aburrido. ¿Cómo te vas a ese nicho? Hoy vamos a hablar de asientos. Venga, gorras. O sea, yo uso muchas gorras. Gorras, ¿tienes? ¿Usas una? Claro. ¿Usas una? Sería influencer a saco de una marca. Súper lealtad. Ya. ¿Tú tienes marcas que dices en plan, estas marcas son las que quiero trabajar y no vas a poder nunca? A ver, lo he dicho un poco así, ha quedado feo, ha quedado feo. Depende, pero cuando se crece mucho, cuando hay cápsulas, a lo mejor te puedes meter. Yo marcas con las que he colaborado, que me gustan mucho. No, no, marcas con las que te gustaría trabajar, que es como un sueño tuyo. Trabajarme con la Marzoco. La Marzoco es una máquina de café. Ah, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Sí, sí. Madre mía. Que parece así como de old school, como un diner. Sí, pero son buenísimas. Bueno, ese modelo que he visto. Esa me encantaría. Me encantaría. La que está en el sitio de café al lado de mi casa. Es una Marzoco, sí. Sí. Esa es. Sí, sí, sí. Esa me encantaría. Me encantaría también colaborar con Stainway, una marca de pianos. O sea, no como para que me regalen un piano, que cuestan 200.000 euros, sino como para poder ser embajador de, ¿sabes? O sea, poner mi cara junto a ella, me gustaría. De una orquesta de España, por ejemplo. Hacer, tener un podcast de una orquesta de España. Me gustaría muchísimo. Uf. Pero no es tu target. Claro, no es tu target. Es para la gente que ha leído. Me quedé dormido ahí un segundo. ¿Qué diablos? ¿Qué dijiste? Uf. ¿A tú? O sea, ¿tendrías alguna que digas, buah, es que esta me encantaría? Nike o Nike. Yo he trabajado con Nike. ¿Sí? Mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Mucho. Estuve cinco años trabajando con ellos como embajador. Sí. Sí. Todas las zapatillas que tengo, ya lo dejé. De hecho... ¿Te dejaron a ti o tú dejaste? Lo dejé yo. Fue algo mutuo. Sí. No, no, no. Fui yo. Fuimos los dos. Estábamos en un momento de la vida. Fui yo y me arrepiento bastante. ¿Qué, pero? Porque... ¿Y esa relación ya está jodida o es como...? No, que va. O sea, yo lo dejé. Dije, oye, chicos, me gustaría... O sea, quiero decir, no era la figura principal de Nike, ¿sabes? Ya. O sea, no tuvieron ningún problema de decir, ok, no te enviamos una ropa, ¿sabes? O sea, tenemos a Kevin Hart. Claro, te mandaron un email, ok, ok. Los que vienen de Google directamente que pone vale en mayúsculas, vale en punto, ¿sabes? Me respondieron así. Sí, porque es que cuando... O sea, no me parecía nada ético estar con una compañía que lo hace tan mal a nivel medioambiental y a nivel moral como Nike y sacar una marca de ropa eco hecha en España con todo transparente y tal. Entonces, me dolía bastante y lo dejé. ¿Y te han dejado a ti marcas? En plan, mira, tío, no estamos contentos con lo que has hecho, no vamos a volver a currar contigo nunca más. O sea, no me gusta tu cara. No lo sé, claro. Ah, bueno, no lo sabes hasta que... No lo sabrás. No lo sé, claro, sí. O sea, no hay algo como que... Nunca me han... O sea, yo, la verdad, es que suelo trabajar bastante bien y la gente está muy contenta conmigo. Porque también las marcas están acostumbradas a que hagan una foto con el móvil, ¿sabes? Que a lo mejor tiene muchísimos más likes que las mías. O sea, pero ya en cuanto a calidad, a la propia marca en sí le gusta también que decir, joder, esta foto la puedo utilizar yo, ¿sabes? Han hecho una foto bonita, han hecho un Reels, que es la leche que está currado, que tiene no sé qué. Esto me encanta. Entonces, toda la gente, la verdad, nunca he tenido malas palabras. Pero pregunta, o sea, ¿cómo... Pero eso cómo funciona? O sea, yo que voy a ser influencer después de esta masterclass. Vale. O sea, yo le... Yo le mando un email a una marca en plan, oye, me mola tu marca. Págame y hago... Y salgo una foto con tu producto. Yo suelo hacer eso y muchos influencers no suelen. O sea, muchos influencers esperan. Entonces es el reaching out. Sí. Tú encuentras una marca que te gusta y dices esta. Eso es. Y muchas veces... O sea, muchas veces no sale, ¿sabes? Porque si una marca no te ha encontrado... O sea, si tú haces bien tu trabajo y la marca que tú quieres no te escribe, a lo mejor es que no estás en su radar, ¿sabes? Que justo no es lo que están buscando, ¿sabes? Porque si tú estás haciendo contenido... Vamos a hablar de fútbol. Estás haciendo contenido de fútbol, 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 fútbol. Tienes seguidores. Y en la vida te han escrito ni para un evento de Nike, pues a lo mejor es que también no lo estás haciendo, ¿sabes? Entonces yo sí que digo, joder, esta marca me gusta un montón. Le escribo, le envío un mail. Oye, mira, esto soy yo. Me gustaría colaborar contigo. Y cuando es una marca que me gusta, lo que suelo hacer es que sea una cosa a long term. O sea, hacemos esta colaboración, pero que sea durante el tiempo y que yo pueda seguir usándolo porque estoy convencido de que me gusta, ¿sabes? Vale. O sea, yo de hecho todas las cosas que subo son cosas que a mí me gustan o que he visto que son de calidad o que molan, ¿sabes? Vale. ¿Y tema pasta? O sea... Tema pasta. Es como, lo haces por X y te lo inventas. Depende de la compañía. O sea, vas aprendiendo con el tiempo. Vas aprendiendo. Pero depende de la compañía. Si es una compañía americana, pagan muchísimo más. Hombre. Muchísimo más. Muchísimo. Si es una compañía de Reino Unido, pagan una mierda. Sí. Sorprendentemente pagan poquísimo. En Alemania se paga muy bien. En España, sin más. Pero en Estados Unidos se pagan muy bien. Pero no depende... O sea, bueno, claro. Depende del número de seguidores, depende de... Depende de... No solo depende... O sea, depende del número de seguidores, pero sobre todo también depende de la calidad de esos seguidores que tengas. De cuál es el engagement que tienes. De si es... Ah, vale. Engagement es la clave. Luego, aparte, si eres un padre que está haciendo contenido sobre el bebé, sobre cosas del bebé, sobre carritos, sobre... Envías las estadísticas, que siempre te lo piden los analytics. Empieza una marca. Oye, me gustaría trabajar contigo, envíame tus analytics. Y ve que la gente que le sigue es de 18 a 25 años. La mayoría hombres dicen, vale, pues no me interesa colaborar con esta persona. ¿Por qué? Porque los hombres compran menos que las mujeres en cuanto a esto. Y porque de 18 a 25 no es el target que yo quiero de sillas de bebé. Que quiero una persona de 35 para arriba, por ejemplo. Porque es lo que más me compran, ¿sabes? Entonces, una vez tienes todas esas cajas que haces tic, 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 te dicen, vale, pues mira, nos gustaría hacer tanto, envíanos cuál es tu presupuesto. Y entonces ahí, claro, que siempre el problema, porque tú le dices, a ver... Te lanzas. Claro, y dices, yo no quiero... O sea, a mí me pasa que es como, quiero colaborar con esta marca, yo tengo mi precio, no tendría ningún problema en cobrar menos, me preferiría cobrar más, pero es como, cuando envías el mail, es como, no quiero que sea mucho... Claro, ni poco. Y que se tire. Porque si te tiras como, a ver, no, lo haría por mucho menos, pero claro, nunca puedes decir eso. Sí, sí. Entonces es como encontrar un número... Siempre te pueden decir, no, pero por esto sí, y tú, vale, o no. Sí, sí. Pero es que no puede haber tantos emails en plan de negociación, porque ya es como... Sí, pero suele haberlos, ¿eh? Pero sí, y me muero muy nervioso. O sea, yo envío el mail y en plan tiro el móvil. Claro. ¿Sabes? Cuando me dicen, Mario, ¿cuál es el...? Y digo, este, y lo suelto en plan... No, 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 no. Sí, sí. Ah, Uber Eats. Me cago en la puta. Pero cuando es con marcas que te gustan, mola muchísimo. Por ejemplo, las pesas estas. Ahí tengo un grupo de... O sea, un conjunto de pesas que son regulables. Que puedes, en dos mismas mancuernas, puedes poner desde 2 kilos hasta 40 kilos. Entonces, me encantan. Y yo llevo mucho tiempo te queriendo trabajar con ellos, y ahora estoy trabajando con ellos. Me acuerdo, o sea... Sí, sí, sí. Hace meses. Sí, y antes de eso, yo ya las había visto y era como, joder, qué guay, qué guay, qué guay. Entonces, aproveché el artículo de Men's Health. Hombre, bien, bien. O sea, voy a ser completamente transparente. Yo estaba ya entrenando, pero no lo había visto a nadie. ¡Pum! Sale un artículo de Men's Health. Digo, esta es la mía. Entonces les escribo, oye, chicos, mirad, soy un actor y bienista de Madrid, esto es lo que hago. Acabo de salir, de hecho, en Men's Health, que no sé muy bien cómo lo he logrado. Yo suelo ser súper transparente. No sé muy bien por qué estoy ahí, pero me encanta, me gustaría poder colaborar con vosotros. ¿Cómo lo veis? ¿Empezaste a currar con tema influencer, si te acuerdas? ¿Y cuántos seguidores necesitas, no solo para currar como influencer, sino para decir, soy influencer? Porque es como, vale, tengo 2.000 seguidores, no eres influencer. Tengo un millón, obviamente eres influencer. Yo creo que yo empezaría a trabajar como influencer con 50.000 seguidores, yo creo. 50.000. Pero porque no estoy de un nicho, ¿sabes? Porque es un número bastante alto y se puede trabajar, y ahora se trabaja muchísimo más, que cuando yo tenía 50.000 back in the days. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué...? Claro, porque tienes 30.000 seguidores de algo súper nicho, súper único, no sé qué, te llegan esas marcas, es como, vale, este es el público, este es... Totalmente, claro. Eres un chico guapo, eres una chica guapa, que tienes un buen estilo, no sé qué, y subes fotos muy guapas, tienes 150.000 y a lo mejor te estás comiendo a los mocos. Porque se sube súper rápido, porque la gente da a follow súper, súper rápido, y a lo mejor no te llega nada, y solo te llegan colaboraciones, que es, me envías ropa y me subes post. Que eso mola al principio, pero cuando llevas un año haciéndolo, es como, vale, ¿y cómo, cómo? Claro. Como de asos, que me cocino las chanclas. La vendes tú en Wallapop, ¿no? Y luego es como... Sí, pero... Es como... Entonces, si tienes algo, un nicho, algo que a ti te gusta, todo el resto de marcas van a querer correr contigo, ¿sabes? Muchas veces, para mí como influencer, yo tengo ahora 116.000, creo. Que no es nada, o sea, es que es una barbaridad la cantidad de gente que hay. Es gente. Pero es que todo el mundo tiene un millón, tío. Si te imaginas un estadio, o sea... Pero todo el mundo tiene un millón, o sea, es increíble. Yo lo veo y digo, o sea, todo el mundo aquí tiene millones de seguidores, yo no sé cómo lo hacen. Pero ves eso y luego ves influencers de café que tienen 5.000 seguidores y que le regalan las marzocos, que valen 2.500 pavos. Dices, ¿cómo es posible? Claro, porque estás enviando una cosa... O sea, ese es el término... Porque te aseguras que el público es el que es. Es que ese es el término real de influencer, ¿sabes? Porque es que hay mucha rabia de chico mono, chica mona, de, bueno, pues a ver cuándo explota el globo. Pero si tú subes un contenido de calidad de una cosa, de plantas, o sea, mirando cosas que tengo aquí, de plantas, tú tienes un Instagram de plantas con 20.000 seguidores solo de plantas, Leroy Merlin se te va a rifar. Te va a dar lo que quieras porque todo el mundo que te ve, te ve porque está interesado en eso, ¿sabes? Entonces, necesitamos encontrar tu nicho, Dave. Tu nicho, ¿qué es lo que le ha dicho? Vale, no es gorras. No es gorras, no es peinados. Ey. Hombre, es que no puedes subir un post cada... ¿Sabes? El mismo peinado otra vez. Pero fresh. De 100 cortados. Que, no, espera, tenía otra pregunta. Una más así, no que las otras no eran serias, pero un poco más así dark. Porque me contaste que tú tenías, tienes 116.000, has dicho. Pero me contaste una vez que empezaste a bajar. Sí. Y a bajar, y a bajar. O sea, psicológicamente, ¿eso te jode? Sí. Porque dices en plan, ah, ¿quién me pasa? O es como cuánto de amor propio, por decirlo. O cuándo está como ligado a eso. Porque en general, hoy en día, a día de hoy, la gente está como el sentido de este amor propio, de self-worth, todo esto, está como un poco, quieras o no, ligado a eso. O sea, de un día te despiertas y tienes 100 seguidores menos y tienes 1.000, dices, joder. Sí, a mí me jodía. Yo llegué a tener 120.000 y de 120.000 bajé a 86.000 a lo largo de tres años y medio. Cuatro años, cuatro años, que cambió el algoritmo. Yo llevo mucho tiempo en Instagram y eso es malo. Porque eso hace que haya muchas cuentas que dejan de usar Instagram o que se cambian de user, punto número uno. Hay muchas cuentas que, yo sigo a fotógrafos desde hace seis años, que ya no le doy like a las fotos. ¿Sabes? Claro, porque lo tienes como quemado ya. No, pero me encantan, pero la veo y digo, ah, qué buena foto, pero no es cuando descubres... Activamente apoyando... Claro, no es como cuando descubres un fotógrafo nuevo. Yo descubro un fotógrafo nuevo y cada vez que me da digo, joder, cómo me gusta, qué fresh es, cómo... Y me gustan igual, pero no sé, es una cosa también psicológica. Entonces eso hace también que cuando cambió el algoritmo, que ya no se enseña cronológicamente, sino se enseña a un pequeño círculo de tus seguidores y a partir de ahí se hace a más, que eso te penalice muchísimo, ¿sabes? La gente que lleva mucho tiempo tiene muchísimos menos likes que la gente que acaba de empezar. Entonces, a mí me jodía mucho, pero no por, de verdad, no por amor propio, ni por... No, era porque estaba perdiendo seguidores y eso quería decir menos trabajo. Únicamente por eso, ¿sabes? O sea, menos seguidores significa menos campañas, puedes cobrar menos por todo absolutamente porque tu alcance es menor. Pequeño paréntesis, si en algún momento subo algo, hazme el favor... Ah, vale. Hazme el favor de clicar en el enlace. ¿De verdad? Eso yo lo hago siempre, yo lo hago siempre. Pero a mí y a cualquier influencer que le tengas cariño y que quieras que le vaya bien, o sea, si sube algo que te gusta, nice, pero si subes algo que no te interesa, puede ser. Yo te sigo aquí, de repente, tú subes una cosa de unas cervezas, no me interesa, pero como te tengo cariño, métete en el link. Tú solo métete, ya está, porque luego esa persona tiene que hacer unos pantallazos de las estadísticas, las envías a marcas y la marca dice, ah, vale, mira, aquí está. Pues te pagamos. No te pagamos, pero, ah, pues mira, te tenemos en cuenta para lo siguiente. Yo que sé, cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Seguimos. Seguimos. Pues ya no me acuerdo lo que te iba a decir. Una tontería seria. No, entonces, ¿cuándo quieres ser influencer? ¿De aquí a cuándo? Yo, o mañana. ¿Quieres comprar seguidores? No. Comprar seguidores. Sé que la gente lo hace, pero eso... ¿Cómo? O sea, si tú lo haces... ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo compras seguidores? Y además, eso... Conocemos a alguien que... Fijo que... ¿Conocemos a alguien que compra seguidores? ¿Yo conozco a esta persona? Tú conoces a esa persona. Te lo enseña en Instagram. Sí, luego te digo. ¡Oh! Luego te digo. Está muy feo, la verdad. Pero, ¿eso no te jode la analítica a saco? No, no que va. Lo que pasa es que ahora está viendo... Porque no te has comprado seguidores que interactúan contigo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hombre, hombre, los bots. ¿Tú qué te crees que son? Que son personas. No, no, no. Son bots que te dan like y te comentan. Si pagas por ello. Sí, sí, es súper turbio. Lo que pasa es que ahora, poco a poco, está habiendo cada vez más filtros que utilizan las empresas que contratan a terceros para que vean dentro de los seguidores, en plan... Claro. Influencer de Galicia que sube no sé qué, no sé cuánto y tiene 150.000 seguidores. Tiene 1.000 likes con 150.000 seguidores. Algo, sí, algo va mal. Y entonces los Instagram son... Y dices, a ver, esta persona... O sea, habla en gallego sobre la economía de Vigo. No, ¿por qué tiene un 70% de gente de Qatar? ¿Sabes? Oh, pregunta, se me ocurrió. Sí. ¿Quién fue el primer influencer? Jesús. O el Rubius. No sé, supongo que Jesucristo. El primer influencer. Jesús, sí. Jesús. Total. No sé. Si Jesús hubiese tenido Instagram, tío. Es la... Aquí en la cruz. Hostia. Ha sido un live. Con mi gente. Los que han estado siempre aquí. Judas, saluda. Ey. Está ahí, Judas. Ey. Y Judas. Con el filtro del perro con la lengua. Filtro y Judas. No, Jesús, Jesús, por favor. Jesús, tío. Por favor, no. La última escena hubiese sido un selfie, ¿no? Joder, me gustaría saber más de religión para poder seguir inventando de todas estas cosas. No sé nada, tío. No sé nada. No sé nada de religión. Un 20% en lavado de pies. Mirad esto que llevo puesto. Túnica blanca perfecta que no se va a manchar nunca de nada. Y la gente detrás. Ay, Jesús. Jesús. No digo descuento. Jesús, quítate el blanco. Jesús, quítate el blanco. Ponte algo oscuro, por favor, Jesús. Que se viene una noche larguísima. Espera, espera. Otra cosa más. La palabra influencer es como que le tengo asco, pero no sé por qué. Es que no sé por qué narices está la necesidad de poner un nombre a cosas que no hacen falta, no los términos. Porque influencer era lo que es un famoso. Claro. Toda la vida. Antes de que estuviese influencer, Victoria Beckham ya era una influencer, pero no se llamaba influencer, pero era, pues, sí, Paris Hilton, que ha sido Paris Hilton toda la vida. Famosa y que, pues, saca perfumes, saca cosas. Yo qué sé. Ha habido cosas que te han dicho, te pagamos tanto y eso es tal, y yo no voy a hacer eso. Marcas de cigarrillos electrónicos. Ah, claro. Sí. No te creas el aclaro, ¿eh? Hay mucha gente que dice… No, no, a ver, conociéndote es como me pega. Claro, pero hay mucha gente que no tiene ningún problema. Cosas que son como malas para la salud. Pasas de… Sí. Sí, hay cosas como que no… Tabaco, nunca jamás. Tauromaquia, en absoluto. Armas, tampoco, pero no hay… Con el código Mario15 tienes un 15% de descuento en todas las Glock. En armnation.com. Ad swipe up para matar. Venga, chicos, ahí con la… Gang, gang. Tío, sigo a un fotógrafo que es de Detroit, que todas las fotos, tío… Yo le pregunté, le dije, ¿son staged? ¿Cómo se dice staged? Son falsas, ¿no? Son… No falsas, pero como… Están preparadas. Están preparadas. Y me dijo, no, tío. Y es todo de sus colegas, con las Glock, con las pistolas, con las metralletas, con absolutamente todo. Y es un fotógrafo espectacular. O sea, muy bueno, pero es como, aquí es donde he crecido. Tuve dinero para matar todos los colegas con… Sí, 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 sí. Influencer. Hostia, tío, vi ayer una influencer, una chica ucraniana, haciendo TikTok sobre el refugio nuclear que tiene ella con su familia. Y es, ¿sabes? La música de… Sí, qué bizarro. Pa, para, 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 para. Cosas en mi refugio nuclear que make sense. ¿Cuál es la luna? ¿Has estado? 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 Un armario con todo de latas. Y yo estaba viendo y diciendo, este es el contenido que merezco. 2022, baby. O sea, sí, la generación Z. Qué canteo que hay una guerra que está siendo transmitida en directo en TikTok live. Yo de todo me entero por Twitter. O sea… Sí, sí, sí. Bueno, hace años que Twitter es la fuente de noticias más fiable y más rápida. Y más reciente, sí, ya está. Adelante. Y a buco, lo que sea. O sea, tú tienes algún influencer así que digas, buah, a este le sigo y me gusta mucho. Eh, no, a ti te sigo por el podcast. Mario Mardo. A Mario lo sigo porque es genial y es muy divertido y todas las cosas que promociona son súper útiles. Gente que… O sea, sigo a Lebrón. Sigo porque es mi jugador favorito. Y sigo a algún que otro… ¿Juan Lebrón? ¿El jugador de pádel? Juan Lebrón, sí. ¿Quién es Juan Lebrón? ¿Se llama Lebrón? De apellido, tío. ¿No lo sabías? No. El número uno de pádel del mundo. Ah, es que no sigo el pádel. ¿Español? ¿Español? Es que habla así, es un poco como eso, Juan Lebrón. ¿Que tiene un canal de YouTube? No lo sé. No creo que le dé tiempo. Ah, porque cuando yo… Que es pareja con Alecana… No sabes de pádel, ¿no? No sé para qué digo nombres. He jugado al pádel cinco veces en mi vida y es súper divertido. Sí. Al principio cuando… A ver, pues ser sincero. La primera vez que vi el pádel, cuando me mudé aquí con trece años y vi el pádel dije… Yo también. ¿Qué es esto? Para la gente que no juega al tenis… Es mucho más divertido. Es muchísimo más divertido. El pádel es de las cosas más divertidas que he jugado. Es muchísimo más divertido que el tenis. Muchísimo más divertido que muchísimos otros juegos porque terminas y el día siguiente es como… Pues he hecho un poquito de deporte, pero estoy perfecto. Además, es como no tienes que… En el tenis tienes que tener cierto nivel para poder jugar. Sí, porque si no es un rollo. Claro. Pero el pádel es como… Puedes jugar… A ver, obviamente si los controles que juegas no son súper buenos… Puedes jugar… Puedes jugar todo el mundo, tío. Todo el rato. Todo el mundo. O sea, de hecho, juegas contra gente mayor, obesa, que está en un punto que no se mueve, pero que está justo en el centímetro perfecto para no estar muy adelante, muy atrás, muy derecha, muy izquierda. Y dices… Por favor, ¿puedes dejarte hacer algún punto? Porque no te estás moviendo y yo estoy aquí desangrado. Puedes dejarme ya en paz. La primera vez que jugué al pádel y dije, o sea, bueno, yo soy rápido, tal, soy atlético, voy a jugar súper bien, soy coordinado, soy coordinado… Paralelo al suelo. Y lo que dices tú es, te puedes no mover. Bueno, si sabes, es colocar, es colocar, es tal, y yo intentando hacer… ¡Wow, Lebron James, os mate! Pues tío, pues Lebron se llama. Que yo lo primero que pensé es dije, vaya flipao. Pero no, es que es su nombre. Joder. Y es el número uno del mundo. Es muy bueno. Pues una vez estaba viendo un canal de YouTube de un tío que juega al pádel. Que era profesional, tal, igual era ese, porque no sabía sacar, no sabía, o sea… Porque hay la dinámica esta en pareja, que tienes que los dos subir a la red, los dos bajar, hay ciertos puntos que no puede estar porque es como el intermedio, tal, como sacar así, tal, tal. Y vale, y no es ese. Y no es ese. Podríamos jugar al pádel, a mí me gusta. Tío, tenemos un reto, ya te lo he dicho, tío. Parece que no me haces caso. Pero tú también dices cosas y es como, yo las digo una vez, se quedan en el aire y a ver si alguien las hace. Es que así somos, tío. Vale, yo lo voy a organizar. Vale. Yo lo voy a organizar. Te lo dudo. Bueno, ahora organizo cosas. El otro día organizé una cena, tío. Escúchate, por favor, escúchate la frase que acabas de decir. Ahora organizo cosas. ¿Qué quieres decir? Pues reitero, tío, ahora organizo cosas. ¿Qué dijiste? Como puede ser una cena con varios amigos y las novias, tal, y luego organizé otra cena en mi casa con otros amigos. ¿Lo organizaste tú? Yo. ¿Tú tuviste? Yo elegí el sitio, yo elegí el día, la hora, hablé con todo el mundo, lo coordiné y salió. ¿Salió? ¡Guau! Ojo, y estoy coordinando un viaje para el verano. No me has dicho a mí lo mismo. ¿Cómo que no? A mí me dijiste, tengo que quedar con esta gente y no he hecho nada. Y voy ahí, tengo que planar un viaje y voy ahí a ver qué es lo que… a verlas venir. Eh, no, 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 yo por cosas. Es que está muy guay que te vayas a ir de vacaciones a Perú y que ni nos lo hayas dicho a Nayami. Es que es otro vibe, es otro, es otro vibe, es otro grupo. ¿Qué es otro vibe? Que voy con mi hermano, con su novia y con otro amigo. ¿Y cuál es el vibe? Que no entró a mí. Que llevamos hablando años de hacer un viaje juntos. Y lo estabas organizando tú y por eso ha tardado años. No, 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 no. Más que ahora sí. Un poco, pero no más que ahora sí. ¿Estás siendo más organizado últimamente? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, de verdad. Sí. Tengo mi libreta, tal, escribo cosas todos los días, cosas que tengo que hacer, voy tachando, tal, tal. Nice. Y, a ver, es como si hubiese descubierto la pólvora, ¿sabes? Es como, tío, si apuntas las cosas que tienes que hacer y las vas tachando y las haces, todo va mejor. Ah, que funciona. Funciona, tío. Sí. Planeo los posts ahora. Wow. Nice. Por eso salen siempre a las ocho. Bueno, a veces un poco después, porque me olvido. No pasa nada. Qué bien, me alegro. Es bueno. Yo creo que es necesario. Así es. Más productivo. Buenos consejos das. Bueno, tú y Nati y todo el mundo que me decía apuntas cosas. Dije, a ver, apúntate algo. O sea, tampoco es un consejo. Pero bueno, es... ¿Tienes más consejos para mí? Sí. Son de influencers. Te estaba poniendo un poco on the spot para que no pudieses decir nada, pero sí tienes un consejo. Sí, tengo. Pero no te lo voy a decir, es personal. Lo digo después, porque es muy feo. De cierto, era aquí, llamarte la atención. Y esa noche que ibas fatal, que empezaste a decir cosas de tu suegra, que no sé qué. Yo no creo en nadie, chaval. No, mi suegra la respeto. La respeto muchísimo, ¿vale? La respeto mucho. Pues sí. Oye, lo que sí que tengo es un consejo de salud. No para ti. En general. Como influencer. ¿A ver? Sí. Como influencer. Como influencer. ¿No era que no te considerabas influencer? Pero tengo un consejo de salud como influencer. Vale. ¿Cuál es tu consejo de salud? El consejo de salud es el siguiente. Yo hace como ocho meses me puse una férula de descarga. Para dormir. Ojo, ¿eh? Como suena eso, ¿eh? Puf. Vale. Me puse una férula de descarga. Eso lo que es, es pues un bucal que te pones en la boca. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Hombre. Te lo pones en la parte de arriba. Entonces, lo que hace eso es que no muerdas por las noches. Porque, por lo visto, me miraron a mí y vieron que tenían los dientes muy desgastados. Entonces, si los tienes muy desgastados, ahora que tengo 26 años no pasa nada. Pero cuando tenga más años, pues puede ser un problema. Te empiezan a caer los dientes, te empiezan a dar problemas, etc, etc. Entonces, pues, me dijeron, tienes que ponértelo. Me lo hice. Pero yo nunca aprieto la mandíbula. Nunca se me ha oído. Porque se supone que por la noche, si lo haces, se oye. Te levantas con dolor de cabeza, cosas así. Nunca me ha pasado. Nunca, nunca. Entonces yo es como, joder, qué raro. Porque, o sea, me están dando una solución a algo que yo no lo necesito. Pero bueno, de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Que me puse el bucal. Y entonces soy como un cocodrilo, tío. O sea, yo hago así. ¡Bim! Y cierro. Y es que cierro los dos cuando tengo algo dentro. Con toda la fuerza del mundo y no lo logro, no logro soltarlo. O sea, como si fuese un perro de presa. Me pongo el bucal y por la noche, como es tan grande, tengo la necesidad de morderlo y lo aprieto con todas las ganas del mundo. Y entonces, con los ojos cerrados yo digo, a ver, relájate. Entonces relajo la boca, me estoy cayendo de dormido y de repente noto decir, o sea, estoy apretando con toda la fuerza del mundo. Yo nunca he tenido ningún síntoma de nada de morder diente, salvo que tengo el diente desgastado. Pero puede ser que lo tenga así de toda la vida. De hecho, veo fotos de los protegidos de hace 12 años y tengo el diente igual. Yo tengo muy poco colmillo, por ejemplo. Y la gente es como, es que lo tienes desgastado. No te querías ir, pero es verdad, tienes poco colmillo, tío. A lo mejor es que soy así de nacimiento, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, he apretado tanto, 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 que un día me levanté a las 3 de la mañana con la boca abierta sin poder cerrarla. Abierta de par en par, sin poder cerrarla y panicando. O sea, me levanté y tenía la mandíbula completamente desencajada y todo me dolía muchísimo y no podía apretar, o sea, no podía cerrar, no podía cerrar. Porque de todo lo muchísimo que había apretado. ¿Por el puñetero bucal? Por el puñetero bucal. De todo lo muchísimo que había apretado. Tu consejo es... Escucha, que va más. Me desperté con la mandíbula abierta, intenté cerrarla, la cerré y sonó el mayor clac que he oído en mi vida. Pero no te puedes imaginar, como un disparo. Entonces, me consiguió cerrar la boca. Yo estaba muy preocupado, cada vez que la abría se me abrió, no sé qué. Me fui a dormir. Me levanté al día siguiente, con la mandíbula haciéndome crack. Con la mandíbula haciéndome crack, con la mandíbula haciéndome crack. Y yo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Me dolía, cada vez que mastico me duele. No me puedo poner cascos con insonorización porque cada vez que trago suena todo el rato. Me quito el bucal, voy a un maxilofacial y lo que me pasa es que tengo una subluxación de la mandíbula por el puñetero protector bucal que me puse. Llevo cinco meses en fisios, con punción seca, con masajes por dentro de la boca, con relajantes musculares y no se me va. Entonces, mi consejo es que si no has tenido síntomas de que muerdas por la noche, no te pongas protector bucal. Yo estoy súper jodido, no puedo comer. Vas a ver. ¿Por qué? Pero tu consejo es... Si no tienes ningún síntoma, no, no le hagas caso al doctor. Ya, es como, te vamos a poner una escayola en el brazo. Pero si no me he roto el brazo. No, pero te vamos a poner una escayola. Claro. Y tú te la pusiste. Sí. Claro, porque todo el mundo me dijo, pues mira, es que deberías ponértelo. Uf. Y estoy bastante jodido, la verdad. Uf. Me molesta bastante que te haya contado algo así y que estés solo de jijijaja. Pero bueno, supongo que es así. Bueno, o sea, no sé, el consejo ha sido, si no tienes nada, no los dos soluciones. O sea, tú nunca has ido al médico y te has dicho, ah, pues mira, es que tienes esto así, te tienes que tomar esto. Y tú, ah, vale, ok, te creo, pues porque has estudiado para ello, entonces te creo y confío que tú conoces más que yo. Nunca te ha pasado. Claro, pues eso es lo mismo que me ha pasado a mí. Lo que pasa es que eso luego ha desembocado en una solución muchísimo peor, que me han dicho que tengo una subluxación de por vida de la mandíbula. ¿De por vida? Sí, es súper serio. ¿Les dan comisión por venderte el bucal? No, porque, o sea, no es que ellos lo hiciesen por... O sea, había pistas de que yo podía morder, ¿sabes? Pero simplemente eran tus dientes así, vale. Yo es lo que creo, sí, porque yo nunca he mordido hasta que me lo han puesto. Han dicho, el chaval no sabe que muerde. Me lo ha dejado de poner y no muerdo por las noches, ¿sabes? Pero ya tengo la mandíbula jodida. ¿Qué joder de puta? Sí, pero tampoco es su culpa. O sea, ellos dijeron, vale, tienes esto, la causa es lo siguiente. Entonces... Vamos a pegarles, tío. Vamos a pegarles, tío, ya está. Esto me duele mucho. En fin. Perdón, bueno, lo dejamos aquí. Vamos a dejarlo. Adiós. Por favor, síguenos en Spotify o Apple Podcast, que es gratis y nos ayuda un montón. Tenemos Instagram, Twitter y TikTok y todo lo que subimos es súper, súper gracioso. Gracias.